muy buenas gorrinacios gorrinacias bienvenidos un día más a nuestro canal hoy como veis traemos un nuevo vídeo pero también estoy solo no ha podido venir iván le he dicho que íbamos a grabar un juego de piratas y se ha metido tanto en el papel se ha puesto un garfio y arrascándose el ojo que estaba medio dormido que pues se le ha sacado no pasa nada tener dos ojos está sobrevalorado bueno hoy os traemos un jueguete muy sencillo un filler de bruno fight duty que se llama patente de corso este este juego le nos le dieron en las que no a la gente que asistimos y bueno pues lo he estado mirando y vamos a probar a ver qué tal es es un juego de faroleo muy 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 sencillo pero bueno yo creo que tiene algo es un juego que ha sido bastante criticado pero bueno luego lo vemos al final ok vamos a ver cómo se juega bueno pues aquí tenemos todos los componentes desplegados de esta pequeña cajita que como veis tiene tiene minis tiene 6 x 5 30 minis de barcos que no están no están nada mal no está mal engañaba un poquito la cajita vale le tenemos un color para cada jugador es de 2 a 6 jugadores y como veis bueno algunos colores sí que es verdad que por ejemplo entre el naranja y el blanco podéis tener algún problema sobre todo los daltónicos el verde y el azul pero bueno yo creo que que poniéndoles vamos que poniendo alguna pequeña señal o lo que sea pues os podríais apañar bien el juego es de bruno fight duty es un autor que nos gusta mucho muy muy productivo tiene muchísimos juegos para mí el mejor sin duda de ciudadela es el mejor de los que tiene pero luego tiene muchos en colaboración con bruno catalán con otro bruno y la verdad que nos gusta mucho para el canal traeremos algún juego más de ellos el juego se llamaba hemos dicho patente de corso vamos a culturizar un poco para aquellos que no sepáis lo que es el patente de corso o la patente de corso la patente de corso una era como una especie de documento que se daba a los corsarios por eso de ahí viene lo de corso para que pudieran atacar impunemente a cualquier barco o cualquier territorio que fuera enemigo de esa de esa nación pues porque estaban en imaginaros en guerra no entonces eso diferencia a los corsarios por ejemplo de otros como pueden ser los bucaneros o los piratas no que lo que hacían era atacar a los barcos que les daba la gana digamos que éstos hacían lo mismo pero atacando sólo a barcos de ejércitos enemigos vale y encima tenían el beneplácito de sus gobiernos y de sus de sus alcaldes y tal vale el juego tiene tres cartas de cañón vale tres cartas de cañón que aquí se ven bien tiene cinco barcos cinco minis y luego tiene que está la base del juego también tiene un montón de tesoros cada uno con sus colores no voy a coger los azules para que los veáis esto se distribuirían entre todos los jugadores vale cada tesor cada tesoro iría a su color vale bueno luego luego lo distribuimos pero básicamente sería así mirad las cartas de tesoro que son cinco tienen números que van del tres cuatro cinco seis y siete que esta es la cantidad de tesoros que se tiene vale luego una cosa muy interesante de este juego que son las cinco miniaturas de estas cinco miniaturas de barcos lógicamente como en todas las en todos los juegos de minis como veis por ejemplo este barco de aquí tiene la vela más girada que esté de aquí no sé si lo veis en cámara no si se ve no entonces qué pasa que como los barcos están marcados pues luego esto puede parecer que a la hora de jugar dice es que este barco yo ya sé que es el que el que está marcado vale los barcos están marcados porque fijaros de los cinco barcos hay dos que tienen un cañón en bajo relieve vale pero cuál es lo que han hecho en este juego para arreglarlo bueno por lo que han hecho ha sido que el barco va realmente sobre unas bases que son intercambiables entonces esto se supone que los jugadores previamente han elegido qué barco de aunque esté torcido aunque esté la vela de otra manera lo que sea qué barco quieren que tenga el cañón dos barcos con cañones vale esto significaría que estos barcos están protegidos que están armados y luego el resto de los barcos tres van lisos es decir que no están protegidos vale pues vamos vamos a montar una partida por ejemplo para cuatro jugadores y veréis que sencillo es bueno pues ya hemos barajado hemos barajado los mazos de tesoro vale esto es una partida para cuatro jugadores como veis esto sería como la zona de cada de cada corsario vale la vamos a suponer la isla su isla y esta es toda esta parte de aquí es el mar el océano donde se van a desarrollar los los ataques y bueno los transportes y todo eso vale entonces lo primero que se hace antes de determinar cuál es el primer jugador se saca una carta de tesoro al azar y se pone encima de la mesa y se le pone un barco encima de los de los nuestros vale teniendo en cuenta que los barcos con el cañón son barcos que están defendidos y los que no tienen el cañón por no están defendidos entonces aquí es donde empieza un poco el faroleo pues va este va a poner este aquí que veis que es un tesoro de cuatro que no está mal vale el máximo es es siete no siete o seis el máximo es siete vale pondría el tesoro azul el que salga el de arriba no lo elige fijaros que le ha salido el siete pues pone este barquito encima el verde sale el cuatro y va a poner este barquito encima y el rojo saca otro 7 y pone este barquito encima vale es decir el resto de los jugadores no saben no sabemos si estos tesoros de aquí si estos barcos mejor dicho llevan estos tesoros y están o no protegidos vale este sería el primer turno del juego quien empieza pues empieza el jugador con el valor más 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 pequeño vale en caso de empate como como es el verde y naranja por bueno se puede determinar de otra manera pares o nones o como queráis vamos a suponer que empieza el jugador naranja vale por ser el que ha cogido menos tesoros ahora él como es su turno puede hacer en varias cosas lo primero que podría hacer es este tesoro recuperarle llevársela a su isla con lo cual ya perdería este barco independientemente de si está protegido o no y ya apuntó haría sus cuatro puntitos vale es decir llevarse tesoros de su color a su sitio eso es una de las acciones que podría hacer otra de las acciones que podría hacer usar sus cartas de estas sus cartas de cañón para atacar por ejemplo dice un pues es que es muy goloso aquí hay 227 pues yo que sé pues voy a atacar al rojo por ejemplo no le ataca al rojo entonces el rojo tiene que mostrar si este barco es defendido o no y si este barco no está defendido el naranja se llevaría su tesoro aquí a su sitio vale en caso de que cuidado con esto porque en caso de que sí que vaya y esté defendido que fijaros es el caso ahí se ve en caso de que esté defendido este jugador pierde los el cañón el primer cañonazo y esto se lo lleva el jugador rojo que lo pondría en su zona de juego así girado y eso le daría un punto de victoria al final es decir los cañonazos dan puntos de victoria solamente si son de otros jugadores y los tienes en tu en tu área de juego si acaba el juego y te quedan tus cañonazos eso no puntúa vale y qué más cosas podrías hacer pues podría sacar en mi turno también otro tesoro se da la dice pues sacó este tesoro que es de 5 y le pongo otro barquito vale que es como echarse a la mar entonces recapitulando puedo volver a puerto ya con los tesoros cargados y eliminar este barco este barco ya ha cumplido su su objetivo puedo sacar un barco a la mar lógicamente yo elijo si el barco está protegido o no si está con cañones o también puedo declarar un ataque a otro a otro jugador vale vamos a suponer que este jugador saca este barco pues venga el jugador azul dice pues yo que he puesto aquí este de 7 no tengo ni por qué enseñarlo nadie me ha atacado pues me llevo aquí ya me llevaría mis 7 puntitos y este barco ya está perdido vale estos son los barcos disponibles este ya está ahí lo puedo retirar o mejor para no confundir se pueden mandar a la caja los que estén usados vale entonces a ver qué haría este jugador por ejemplo dice pues este jugador va pues va a sacar un nuevo tesoro un 7 y le va a poner este barco encima vale vale el jugador rojo por dice yo creo que que este 7 es muy goloso yo creo que este nos quiere nos quiere tangar un poco le voy a atacar y decidí atacarle con su cañón aquí no perdón esto era punto si os acordáis no con su cañón que son estos los rojos decidí atacar a este jugador este jugador tiene que mostrar y su barco está protegido con lo cual este cañonazo se pierde que va a ser un punto para el jugador verde vale y ahora hay que tener en cuenta los demás que éste está protegido a ver si va a ser alguno tan tonto que no se da cuenta de que este tesoro está está protegido vale le tocaría al jugador otra vez naranja y el jugador naranja dice bueno pues como no me habéis atacado pues yo me voy a llevar este a para puntuar vale y este barco se descarta ya os digo cada jugador puede ver si como eran sus barcos por si se les olvida pero no puede ver los barcos de los otros jugadores vale le tocaría el turno por ejemplo al jugador azul que dice pues el jugador azul va a atacar va a atacar pues a este dice voy a ir a llevarme pocos puntos a ver si es posible a este y vemos que está liso con lo cual le hunde y encima se lleva el tesoro vale y este que ya está gastado se gasta es suyo vale con lo cual no no le va a dar puntos al final de la partida vale este iría a la caja también y así se iría desarrollando un poco el juego vale cuando se acaba esto pues se acaba cuando ya no hay cuando ya no tenemos más tesoros que sacar a la mar no o cuando ya no tenemos más barcos en el momento que salga el último barco pues es cuando se acaba el juego puede pasar que solamente tú hayas sacado todos tus barcos y sólo te quedan los cañones no estás obligado a usar los cañones vale pero tienes que tener en cuenta que cuando se acaba el juego si son los tuyos no puntúan nada vale ha sido un buen corsario no has atacado mucho pero eso no significa que vas a tener ningún bonus por eso vale yo creo que es bastante simple aquí el faroleo está en saber si yo voy a proteger mis tesoros más valiosos con los con los barcos que están que tienen cañones o no estoy haciendo un poco la engañifa para para poner voy a proteger los los más pequeños para que éstos se piensen que están protegidos y luego me les pueda llevar un poco eso vale algunos algunas personas piensan que este juego está un poco roto porque al final lo normal es que tú protejas los los tesoros mayores a ver no voy a proteger bueno ya te os digo que esto es una cuestión de estrategia pero bueno en el 95% de las partidas yo creo que la gente va a proteger sus tesoros mayores que esos tres vas a garantizar te vas a garantizar el 7 y el 6 por así decirlo pero claro así tendríamos todos 13 puntos pero luego con el resto pues qué pasaría entonces hay algunos que piensan que por eso está roto yo creo que no que no está roto sí que es verdad que que para aumentarle la estrategia hay gente también que ha decidido añadirle alguna regla casera con esa regla casera yo tengo que decir que mejora mucho el juego vale porque esto se seguiría sacando barcos a la mar con tesoros por ejemplo no pues éste sigue sacando aquí un 3 con éste aquí se sigue sacando bueno ya os digo otro va a puerto lo que sea de tal manera que cuando una persona solamente le quede ya su último barco vale y lo saque todos los que están en el mar no y no hayan ido a puerto no puntúan porque de esta manera tú podría sacar tus barcos esperando luego recogerles pero claro teniendo en cuenta que ojo que como no recojan los tesoros voy a no voy a puntuar vale y esa me parece que es una regla casera perdonar es una regla casera que yo creo que mejora mucho la experiencia del juego entrando en fact que entró en varios fact y en varios blogs este juego ha sido criticado diciendo que es demasiado simplón que la estrategia es mínima pero bueno también os digo que con una pequeñita regla casera incluso hay veces que que los por ejemplo para potenciar los disparos también hay gente que dice el primer disparo que valga 3 el segundo 2 el tercero 1 bueno es un juego que sí que se presta verdad a reglas caseras no soy mucho de reglas caseras pero cuando tienes un juego que al fin y al cabo es tuyo tú en tu casa puedes hacer lo que quieras no defiendo cada uno que haga lo que quiera pero sí que creo que este juego le viene muy bien esa pequeña esa pequeña regla pues nada esto es como se juega como ves está está bastante fácil y me gusta mucho el detalle este de los de los cañones pues vamos a hacer una despedida bueno pues hasta aquí patente de corso es un juego sencillo vale yo no creo que sea simple como se haya tachado de mecánica siempre es un juego de faroleo como pueda haber ser otros súper conocidos y a mí personalmente me gusta sí que creo que a lo mejor añadiendo le esas pequeñas variaciones de cara a jugar con amigos yo creo que le va bien al juego vale y nada más está es barato salió caro porque es un juego pequeñito las minis están bien pero bueno que tampoco son una súper maravilla y salieron como por 25 euros salió el juego es caro pero yo lo he visto saldado a 5 y a 10 euros de hecho nos lo dieron eso como decían larguen o gratis o sea que qué bueno que es fácil de conseguir lo que sí que es fácil también quemarlo vale no es para echarle 10 partidas seguidas pero bueno yo 23 partidas seguidas y que me he hecho y luego descansa la estantería y otro día pues he echado otra partida se explica en cero en cero coma con lo cual para mí cumple la función o sea que no no voy a ser yo uno de los que le critique al señor bruno faiduti que sigue haciendo excelentes juegos este a lo mejor no está a la altura de los demás en cuanto a complejidad pero eso no significa que no sea un juego divertido vale pues nada por reinación esperemos que os haya gustado el vídeo y nada aquí venimos con nuevas sorpresas para para este año que sabe cena un abrazo hasta luego